Gracias, buenas tardes, efectivamente, tras un recorrido por las avenidas Luperón, 27 de febrero, John F. Kennedy y otras, este equipo de Noticias S.I.N. pudo constatar la presencia de múltiples vallas, lo que fue criticado por algunos precandidatos. Y aquí lo que está en juego es la autoridad de la Junta Central Electoral. Si en cuestiones tan sencillas, cada quien hace lo que le dé la gana, entonces ¿qué va a pasar en cuestiones más delicadas? Yo voy a acatar lo que ha dispuesto la Junta Central Electoral. Y he estado llamando a mis amigos, estoy dando la instrucción de que deben de retirarlas. En ese sentido, el coordinador de campaña del precandidato Andrés Navarro indicó que desde ayer iniciaron el desmonte de seis vallas, colocadas por algunos movimientos de apoyo en varios puntos del país. Una en la 27 de febrero, dos en las Américas, una en la John F. Kennedy, una en la avenida de los próceres y una en la autopista Duarte a la altura de Piedra Blanca. En tanto, el movimiento Bien Común emplazó a la Junta Central Electoral para que en las próximas dos semanas haga cumplir la ley de partidos y electoral. Si no se retiran las vallas en 15 días, nosotros vamos a proceder a un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que la Junta se apegue a la ley y estos políticos mañosos también respeten la democracia. Se recuerda que fue el pasado jueves cuando la Junta Central Electoral dio un plazo de 15 días a los precandidatos para el retiro de sus propagandas. Es toda la información que tengo retorno con ustedes al set de noticias.